Y de esta manera le damos la bienvenida a nuestra travesía por Semana Santa a Barlovento. Más de 35 camionetas acompañaron en esta oportunidad. Alta ruta 4x4, más toda la logística, con el camión de organización que se adelantó para armar todo el campamento. Nosotros estamos listos para enrumbar 4 días de pura diversión, buena comida, excelentes actividades y el relax que caracteriza esta espectacular travesía. La travesía se realiza en la Reserva Nacional de Paracas. Es un tesoro natural que nos aguarda con ansias para adentrarnos en ella con nuestras camionetas. Deben de ser camionetas 4x4 de todas maneras o de tracción integral, ya que el terreno es agreste. Pero no hay problema, nuestra esencia del off-road se pone 4x4 high y comenzamos el camino lleno de arena. Dunas medianas y ligeras trepadas. Con la guía adecuada podemos disfrutar nuestros vehículos y sentir el por qué nos compramos una 4x4. Después de unas horas llegamos a la playa Barlovento, un lugar encantador para armar nuestras carpas y disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Este lugar se convertirá en nuestro hogar por este largo fin de semana, un clásico de alta ruta 4x4 que nos permite conectarnos con la naturaleza y desconectarnos del mundo cotidiano. Cada año nos preparamos mejor para poder disfrutar de esta excelente ventana hacia la naturaleza. Además de unos buenos masajes, una cena variada con ricas carnes y productos de Otto Kunz. Los deliciosos makis y comida japonesa a cargo de Sushi Ito nunca dejan de acompañarnos. ¡Gracias! 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 Loópase ¡Incredible! Es divertido. Amigos, aquí en la playa de Barlovento, en el Día de Pesca, acá tenemos la muestra de que tenemos un buen pescado en nuestro litoral. Un lenguadito para por lo menos 1.800, fresquecito, listo para el tiradito. Y estamos ya en familia haciendo la faena de pesca. Hemos tenido la suerte de agarrar un lenguado de estilo 800 más o menos y otros más pequeños en los cuales los otros son la responsabilidad de la naturaleza. Voy a desengancharlo para devolverlo. Estamos devolviendo, hacemos un catch-hand release con las capturas que no llegan al tamaño adecuado. Esto es para preservar la fauna y, lógicamente, este deporte que a todos nos apasiona, que es la pesca. Un alumno que ha probado la clase de pesca aquí con Alta Ruta 4x4. Cerrado. Tomás, maestro. Barlovento, 2022. ¡Ay, fruta! ¡Venditez! ¡Uy! Te quedaste desde el año pasado. Y 24. Ahí, acá al frente. ¡Mirale! Y salió su platito. Ahí está. ¡Felicitaciones! Así se pesca. Claro, que sabe, sabe. El que tira, tira. Y el que no tira, mira. Y saca el puerto este. Día 3 del campamento por Semana Santa Con alta ruta 4x4 Nos vemos en la ruta De acuerdo a lo programado para hoy sábado No vamos a ir a la ruta off-road En esta travesía clásica de Semana Santa Están todos los vehículos listos Vamos a irnos rumbo sur Vamos a hacer unas trepadas Por esta zona que es bien agradable Hoy está algo nublado Por ende vamos a hacer navegación también con GPS Ya que el clima ha estado variante estos días Vamos a ir por la parte alta Y vamos a cruzar hacia la zona sur Si ven esa zona de cerro Hemos encontrado un valle Que es una quebrada Donde con unas heces vamos a trepar Hasta la parte alta Luego vienen los lomos Unas grandes subidas Bajadas muy pronunciadas Para poder llegar al aventadero negro Ahorita estamos entrando Rumbo sur Para allá está el negro Antana Todas las playas Vamos a hacer unas setas Y lo paja es que este desierto Si ven va cambiando de colores Rojo Medio marrón De ahí pasa medio arcilloso Un poquito más claro Y súper chévere Porque la ruta permite Que todos los vehículos puedan Puedan venir ¿No? All wheel drive Y 4x4 Con caja reductora Así que seguir vacilando Vamos a llegar al aventadero Es una bajada pronunciada Con todas las técnicas Que todos sabemos De lo que es descender Adecuadamente este tipo De pendientes Para luego a la altura De la playa El Negro Ir rumbo sur Hacia las famosas Cuegas de Antana Donde todos vamos a Tener unas fotos simpáticas Ya que es un escenario Natural muy clásico Más aún de nuestras rutas En Semana Santa En Barloén Mira un espacio Muy interesante Y los ha sorprendido Acá con el amigo Que es limpio ¿No? O sea está bien conservado No hay esa impresión De espacios maltratados Por el hombre ¿No? O sea es que Todavía hay esa reserva Que uno puede disfrutar mucho Y veniendo en grupos mejor Pues hay que volver Y pasar un ratito por acá Porque es espectacular ¡Ajúrra! Luego vamos a dirigirnos A nuestro campamento Por la orilla del mar Para tener tarde de playa Además las actividades Programadas para los niños Vamos a tener Concurso de esculturas de arena Es una actividad simpática Para los niños También hay actividad de volei Luego el bingo En la noche Luego en la noche Vamos a tener La famosa parrilla Alta ruta Gracias a Otto Pumf Con todos los embutidos Que nos han proveído Para esta ocasión Y vamos a terminar Nuestro sábado Con el cine Programado para esta ocasión Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Super genial Super genial Es ya Creo que es la sexta vez que vengo Pero la primera con esta ruta Por la pequeña Super organizado Y sobre todo con la seguridad De que si algo pasa Tenemos la igu del apoyo Y actividades para niños Y el próximo año Estamos con ustedes también acá Hola Bueno, a ver La verdad que terminamos De guardarla Vamos a pasar mejor Un poquito de calor Aparte que ha sido la primera Y espero que la primera De muchas Este Experiencias de campamento Todos juntos ¿No? Los cuatro Claro Y además sin equipamiento Porque el equipamiento Hemos conseguido un poquito Acá, un poquito acá Un poquito acá Allá para la próxima Ya sabemos Que otras cosas Tenemos que traer Y que no traer también Porque hay cosas Que innecesariamente Así que nada Ahí vamos avanzando Así es amigos Cuatro días En los que compartimos Una buena conducta Con nuestro entorno Y disfrutamos De excelentes desayunos Y comidas variadas Cada día Siempre con algo diferente Las deliciosas tablas De Yvette De quesos Potosí Obviamente Con los deliciosos Productos de Oto Kunz Que también nos brindó Los productos increíbles Para estos días maravillosos No podemos olvidar De agradecer A todo el equipo humano De Altaruta 4x4 A Camila Por organizar Los juegos para los niños Y actividades diarias Y mantener un ambiente familiar Amigable y seguro Gracias a ellos Los más pequeños Estuvieron siempre ocupados En actividades recreativas Mientras nosotros Disfrutamos De la compañía De nuestros amigos Y de la naturaleza De Barlovento Venir acá Es un desestrés total Para las personas De oficina Que trabajamos En un escritorio Este acá es el paraíso Acá tienes Para correr Para Es otro tipo de estrés Es otro tipo de cansancio Y es lo que te llena De energía Para regresar Recargado a trabajar Y es compartir Con la familia Porque no hay celular No hay internet No hay televisión Lo único que ves Es este hermoso paraíso Y a la gente divirtiéndose Gracias Altaruta ¡Gracias por ver el video!